La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemón Lunís y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. ¡Olé! ¡Hasta! Bueno, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Contentas? Claro, llegan las vacaciones. ¡Yupi! Así que nos alegramos frente al término de vacaciones. ¿Cuándo estamos de vacaciones en este programa? Hoy. Hoy es el último programa. Sí, es el último programa. Aunque nunca se sabe, si nuestros espectadores no necesitan, venemos a grabar. Si no se reclaman, eso está una buena cosa. Estamos a su disposición. Si no reclaman, venimos. Además, desde que Norma se ha aprendido la dirección de correo electrónico, tenemos más correos electrónicos. Bueno, muy bien. ¿Querés que te lo diga cómo es? Sí, claro. LaSexualidadFemeninaRadio, arroba, gmail.com LaSexualidadFemeninaRadio, arroba, gmail.com Exacto. Pues tenemos una consulta. Además del agradecimiento de las personas a las que incluimos en el programa de la semana anterior. Exactamente. Os escribo esta vez la tercera para que habléis de un tópico que no por manoseado me parece menos verdad. Observo constantemente que a las mujeres nos cuesta más que a los hombres mantener relaciones en las que el sexo y el amor están disociados. ¿Creéis que hay algo de cierto en ello? ¿Influye alguna cuestión relativa al desarrollo sexual o algún otro factor? Digo desarrollo sexual echando mano de palabras de las que, como seguramente podéis deducir, no tengo idea. Esta pregunta que me hago es tan común y tan simple que no sé cómo plantearla de forma digna. Os necesito. Muchas gracias. Gracias a ti, Eugenia, por enviar la consulta. ¿Se ocupa de acuerdo en el sexo y el amor? Que dice que su pregunta es como si en la mujer fuera más dificultoso esa disociación, poder tener relaciones que solo sean sexuales, que no sean amorosas. En el hecho de que ella suele poner más el amor como excusa para tener una relación sexual y el hombre no necesita de ello en general. Que si se debe a alguna condición particular, si es una problemática femenina, si es una cuestión moral, entiendo que va por ahí un poco el planteamiento. Bueno, porque es interesante, ya sabemos que hay una problemática masculina donde se da esa disociación precisamente, ¿no? Como una... no puedo desear a la persona que amo y no puedo amar a las mujeres con las que deseo porque me parecen degradadas, ¿no? Como una problemática de un tipo de valor. Sí, eso se ve mucho en la clínica, ¿no? Sí. Ahora, en las mujeres, este... ese planteamiento... Yo no lo he visto tanto... Pero debe ser una preocupación, ¿no? Como si fuese como un pecado tener sexo sin amor. ¿Cómo es? Bueno, pero ¿cómo sabemos realmente que no hay amor? Primero. Digo, porque el termómetro del amor no existe. ¿El amor qué? ¿Es que no está contigo? Porque también decimos que para que exista la reproducción tiene que existir amor. Es decir, que el ser humano no va a erigir a cualquiera. No va a follarse con... no va a follar con cualquiera. Aunque podría, ¿eh? Aunque puede, sí, sí. Aunque hay algunos que... Algunos bestias que lo hacen, pero... Digo, y bestias, porque... Porque, quiero decir, en el sentido que follan con cualquiera que lo cree... Bueno, no... Cualquiera es relativo, es un poco prejuicioso. ¿En qué sentido? Bueno, hay algunos que dicen eso. Pero yo pienso... No se la para tanto. Yo pienso que siempre, ¿no? Hay una erección. No se... No se hace el amor con cualquiera. No, tú has dicho bien, ¿no? Este... Pero has dicho que no se hace el amor. Hay amor en el sexo, aunque sea muy fugaz, porque no lo matás, lo amás. Si no, no tuviese el amor, se comen uno al otro. Ah, pero yo pensaba que también es para entregar tu goce al otro, algo de amor tiene que haber. Si no, no le entregas tu goce. Y no. Claro. Entonces, por eso que es un polvo que no se sabe lo que es. A lo mejor tenemos ese modelo masculino, ¿no? En el cual, como mujeres, pensamos que él va y se folla todo, ¿no? A un agujero que ve, ahí va y se lo folla. Que no sé si es en el lado o sin prejuicio. Sí, pero ¿eso qué es? Digo, porque también, ¿de qué sexo estamos hablando? Porque, claro, también hay chicas que se abren de piernas y que reciben también a cualquiera. Y después dicen que se han echado un montón de polvos. Pero, ¿qué es eso? ¿No? Tendríamos que ver también de qué sexo hablamos. Sí. De un sexo animal, donde no hay palabras, que no hay un encuentro... A lo mejor la confusión esa de utilizar el término amor como el término novio. El noviazgo, el compromiso, como si el hecho de mantener una relación sentimental o sexual con alguien, que pueda ser puntual o prolongada, implicara esa exclusividad o ese compromiso, ¿no? Como a veces moralmente se nos exige. Cuando la poesía y el psicoanésico nos muestran que en la conjunción, y yo entiendo lo que dice Clemós, como la conjunción del deseo y el amor es lo más sublime en el encuentro, sea para una vez o para toda la vida. No, no es una sola causa, porque a veces me cruzó el fantasma de la prostitución, que a lo mejor está dictando estas cuestiones, estas preguntas, ¿no? Porque es sexo sin amor, pero viste que hasta en la prostitución pasa que el señor se enamora de la señorita y siempre pide la misma, ¿no? Y hay una relación y se conoce, se cuenta en la vida y que se entra en una relación humana, ¿no? Que es la vida de estos lugares de cita, ¿cómo se llaman acá? Los prostíbulos. Sí, pero tiene... Puticlubs. Ah, esos son los clubs, ¿no? Claro, pero también... Si no estaría ahí el fantasma de la prostitución. Es interesante porque lo que tú dices, porque después de cada encuentro sexual, cuando solo se basa en esa atracción sexual o descarga, con... No se sabe, ni siquiera hay atracción. Pero el grado de excitación disminuye con cada encuentro. Cuando no hay otro componente o ingrediente en ese encuentro, uno deja de encontrarse con la otra persona. Cuando se empieza a generar una relación más amorosa, el sexo se retroalimenta también de ese agrado, de esa conversación, de esa ternura, si lo podemos decir así, ¿no? No, también hay que ver de qué sexo hablamos, porque está de moda. Ahora, el touch and... Tocar y partir, tocar y partir, ¿no? Las chicas y los jóvenes tienen esa modalidad, ¿no? Ahora, salir una noche, estar en un... Y después irse acompañadas y tener relaciones sexuales. Y a veces pasan el teléfono y otras veces no te dan ni el teléfono. Pero, perdón, ¿creéis que es una moda...? Porque a mí me da la sensación que es una cosa generacional, que siempre cuando uno llega a cierta edad, ve desde un balcón lo que hacen otros y habla desde ese prejuicio de... De que antes eso no pasaba. A mí me parece que la sexualidad siempre ha estado ahí... Hace toda la vida. Ha habido mujeres que no y mujeres que sí. Es cierto que a veces ha habido más represión social sobre el sexo, o más prejuicio, o más persecución, y hay otros momentos donde hay más... Pero yo pienso que hay mucha represión sexual actualmente y mucha represión sobre el sexo, porque el sexo no es toco y me voy. Es que eso no es el sexo. Eso es me satisfago, es la tensión un poco... No, que tengo un poco la tensión alta y... Pero es un pequeño porcentaje de la población. ¿De millones de personas que hay? Pero que además, pero que también ahí no hay goce. Son relaciones donde no hay goce. ¿Y qué es el goce? ¿Cuándo hay goce? Cuando justamente hay el encuentro con el otro. Cuando va más allá de ese encuentro, entré, necesito meterla, la meto y chao, y descargo, ¿no? Y ya está. Tal vez hay que pensar que no es una sola manera el goce, no es de una sola manera, sino que son los múltiples goces, ¿no? No hay que abarcarlo en una sola estructura el goce. Se goza de muchas maneras. Y también a lo mejor lo que goza ahí es esa cosa de la especie. La especie goza. ¿No? Esa tensión que te va creando y que hace que sea necesario, ¿no? Una relación sexual. Ahí ya están... Bueno, pero tú estás en el nivel de lo necesario. No goza al sujeto y goza a la especie. Esa es el nivel de lo necesario. Necesito echarme un polvo sí o sí. Y pillo lo primero que encuentro. Sí. ¿No? Pero que eso, no sé, es un... Goce no es un goce que no tienes ganas de repetir. Después no vas a repetir, entonces es que no hay goce. Sí. ¿No? Pensaba en esas relaciones que a veces surgen ahí entre dos personas que se conocen apenas, apenas, y que se van al hotel y se echan un polvo. Y de ahí tienen un primer encuentro que es fabuloso. Casi no hablan, no saben casi nada del uno del otro. Pero repiten, repiten hasta que pasa lo que tú dices. Es decir, que van gastando la relación de polvo en polvo. ¿No? Y entonces hay un cierto... Y ahí hay una entrega con ese supuesto desconocido o desconocida. Hay una entrega porque del otro sabemos casi nada. Bueno, pero los dos entregan, ¿eh? Claro. En esa relación. Por supuesto. Ella le da su goce y... Por eso que hay algo del amor. Y tiene que reconocer que me hiciste gozar. Y él recibe el goce de ella. Pero en muchas oportunidades, después de X encuentros, hay como un extrañamiento. Y un yo, ¿cómo he podido estar con esta persona? Sí, o si no, depende cómo termina la historia. Hay otros que lo toman como que si fue el único amor de su vida. Porque realmente es el único con quien pudieron entregarse del todo. Entonces después, por alguna razón, dejan de verse, pero es como... Generalmente con el marido no se entregan las mujeres. No es con quien más entregan en el sexo. No sé, eso está... Yo no lo sé, ya no estoy segura, ¿no? Porque te acuerdas que decía que no con el primer marido, ¿no? Porque ahí se repite la relación con la madre, sino que con el segundo. Con el segundo, ahí puede haber otro tipo de... Porque también se dice que con el nacimiento de los hijos la mujer entra en una frigidio desgana y es no con el malido que recupera, sino con otro hombre. Pero no solamente pierde las ganas, sino que pierde su ser sexual. Cuando pare, da partida ahí, ¿no? Ya es mujer y madre. Entonces son dos cosas diferentes, ¿no? Hay quienes pueden conciliar eso, la madre y la mujer. Claro, el hombre tendrá más la problemática moridecial y la mujer. Eso, sexo y maternidad, ¿no? Claro, que a veces no va, porque después de los hijos no quieren más. No quieren más. Encuentros sexuales, ¿no? No, sobre todo con el padre, ¿no? Con el padre, como tú dices, después retoman una vida sexual, pero ya con un amante, con otro, y ahí ya lo pueden, pero con el padre ya lo han gastado todo. Pero bueno, estamos hablando de generalidades, ¿no? Sí, claro, hay que ver cada caso en particular, ¿no? Es una historia, pero digamos que para tener una buena relación sexual, algo de amor hay. Claro, yo ahí también a la espectadora... Claro, no es un amor eterno. No. Es un amor fugaz. Humano. Pero, ¿viste? Estar junto con otro en una cama, casi inconsciente, y el otro te ama, no te mata. Te puede matar, ahí está sin defecto. Pero te ama, ¿no? Y te hace gozar. Y él goza, él también se libera ahí contigo. Sí, sí, por eso. Él te muestra su goce. No es una estatua, ¿no? Es, tenés que poder recibir el goce de él ahí, aunque sea fugaz, aunque después no lo vea más, pero pasó, eso pasó. Claro, y ahí el psicoanálisis, yo creo que a la mujer le ayuda bastante también para poder eso, porque yo observo una gran dificultad en general en las mujeres para poder ocuparse también de este ámbito de la sexualidad, del amor, saliendo de los cauces muy establecidos, ¿no? Ahí va a generar mucha, mucha pasividad. Sí, en los libros de psicoanálisis se puede leer que para ser fiel a un hombre toda la vida hay una represión sexual muy importante, porque el deseo, el deseo se escabulle, va por un lado para el otro, el deseo si te dejas llevar por el deseo, pero en este caso no se dejan llevar por el deseo, ¿no? Ya es como una cosa más controlada, pero esa fugacidad ahí, ¿no? Te respetó la vida, el tipo te amó, no te amó todo. Ya se puede hacer referencia, claro, pero ¿cuántos hombres han matado a las mujeres ahí en la cama? ¿Cuántos hombres hoy en día? No, no sé si hoy en día, pero no sé si es la diferencia cuando creo que no. La matan porque justamente ella no se quiere meter en la cama, pero si se mete en la cama en general no la matan. No, pero es una prueba de confianza también. Ah, en ese sentido, ¿no? Sí, 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 una prueba de confianza, de entrega. Aunque sea un desconocido. Digo, que la mujer también se tiene que entregar a la sexualidad, que tiene bastante miedo de la sexualidad. Si es para ser madre va encantada, pero si es para gozar, ¿qué difícil es eso? Ah, entonces el problema es la sexualidad o el goce? El goce. ¿Por qué? La relación con el goce. Y con el hombre. Son un poquillo envidiosillas. Bueno, fíjate que con los embarazos pasa que la mujer está completa. Y con un hombre no está completa. Él tiene y yo no. Ahí la maternidad es una cosa muy fuerte, ¿no? Sí, pero no te puedes echar muchos polvos. Si cada polvo es un hijo. No, hay que separar maternidad y sexo. Hay que separar. Sí, sí, claro, que la mujer tiene que poder tener una sexualidad más allá de la reproducción. Y más allá de pene vacina también, que es un poco pobre eso. Decir que la sexualidad es eso, es muy pobre. ¿Y cómo sería entonces? ¿Metemos otros sexos o cómo es? Bueno, estamos en el orgullo gay. No, la sexualidad es una amplitud que esté relacionada con la relación con otros, con tu capacidad de gozar. Se goza con las palabras, se goza con las mujeres, se goza con los hombres. Y a veces se folla y a veces se hacen otras cosas. También es permitirse eso. Que ni siquiera me parece que no lo permitimos. Y en los tratamientos es muy habitual que las pacientes llegan un momento que hablan, ¿no? Como, yo, ¿cómo voy a desear otra mujer? Oye, como si eso fuera extraño. Es lo normal que un hombre o una mujer puedan desear hombres y mujeres que entren dentro de tu sexualidad. Otra cosa es que uno se anime a la aventura de... Bueno, pero la sexualidad no es la genitalidad, ¿no? Es lo que decimos siempre. La sexualidad es ese plazo con otro, ¿no? Sí, sí, pero ahí estamos metiéndonos un poco en el sexo, ¿no? Porque, claro, está bien, ¿no? Porque, es decir, tener una relación sexual donde hay con un otro con quien ya hay una sexualidad enriquece un montón, ¿no? Es decir, con alguien con quien ya puedes conversar, con quien intercambias cosas y que además tengas sexo, pues enriquece la relación. Es como la sal, la pimienta y un poquito ahora el fengibre que está de moda. Son ingredientes que tampoco tienen tantos prejuicios. No hay que identificar si yo soy asexual, yo soy no sé qué. No, yo soy sexual. Así, ahora están siendo... Claro, ahora uno se pone etiquetas y cosas. De categorías, de soy así porque elijo tal tipo de sexualidad, ¿no? Siempre poniendo, definiéndose en función del objeto. Se definen en función de su sexualidad. No, o de su elección más bien, ¿no? Entonces, se pone en una etiqueta, es decir... El objeto cae. Es como decir, yo soy rojo pasión porque tengo una... cuando no tiene nada que ver. Digo, que el objeto cae. El objeto, si es con un objeto, no dura mucho. Porque el objeto se pudre, se va, se cae, se hace... No, el objeto no, pero me parece que la relación es entre un ser humano y otro ser humano, ¿no? Donde hay ahí un contacto, ¿no? O una mirada, o una piel, o... ¿no? Pero, claro, y es fugaz. Es fugaz. Ahora yo, con una moral victoriana, no lo permitiría eso. ¿No? No, no, no. Esos encuentros, este, así. Pero si me dejo llevar y pienso que, bueno, que es una función más, qué sé yo. Alarga la vida. Alarga la vida y la hace más llevadera. Porque la sexualidad es que cuando la reprimimos, aunque decimos que no es solo lo genital, pero es que hay una energía que es solo genital. Ah, sí. Que si no la usa, pues hay algo que actúa en contra. Sí, que eso es interesante, ¿no? Digo, para quitar esos prejuicios así antiguos de pensar que uno, si no follá, pues va a ser más creativo, va a rendir mejor en los exámenes y esas cosas, ¿no? Cuando ese es justamente al revés. Es decir, que hay una energía reservada para la reproducción y que esa reproducción, ¿no? Que para la sexualidad, para la genitalidad. Hay personas que viven más años porque tienen, ¿no? La promesa de que van a encontrarse con tal persona a gozar. Viven más años por eso. Si le quitan eso, no sé si lo vivirían. Porque el trabajo de una energía, hay muchas cosas. Pero hay cosas que eso es como algo mucho más básico. Dicen que no se sublima, ¿eh? La cosa, la energía sexual. No, que eso es la roca, le llamaba a veces. No se sublime, no se puede transformar en otra cosa. O sea, no conviene pasarla de largo porque está ahí permanentemente hasta el día de tu muerte. Te conviene también, pues, poder aprovechar eso, ¿no? Usarlo. Un poquitín. ¿No? Después están todos los problemas morales y todo lo que se debe y lo que no se debe. Que vengan al psicoanalista, estamos ahí, estamos a su disposición. Porque hoy en día conformarse con ser una persona neurótica o reprimida o insatisfecha no es ninguna virtud o un carné de personalidad. La verdad que es un defecto porque vivimos en la era del psicoanálisis donde se trabajan ese tipo de cosas. Entonces, uno no debería presumir de esas cuestiones que son transformables o curables. Uno tiene que presumir, en todo caso, de los amantes que tiene, aunque no los recomiendo presumir de eso. Pero presumir de los pocos por los que te echas, de los reprimidos que eres o de las obsesiones que tienen y que te tienen que aguantar ahí, yo recomiendo no hacernos cargo de personas que van por la vida de esa manera, ¿no? Hay anuncios en las páginas de contacto que dicen yo soy obsesiva y no quiero ir por aquí, entonces solo quiero personas que acepten mi modalidad de persona. Mi neurosis. Claro. No, hay que curarse. Hay que curarse. Porque la neurosis es una intolerancia a lo diverso, a lo diferente, es decir, una intolerancia al otro. Pues están todos los desvíos, ¿no? Las enfermedades sexuales, es decir, está la frigidez en la mujer, que es esa represión que no la deja entrar en el boxe, ¿no? Y están todos los otros trastornos sexuales. Hay trastornos sexuales. Del aparato genital, la eyaculación precoz, el coitus interruptus. Hay un montón de cosas que giran alrededor de eso que hacen daño. Sí, sí. Yo soy especialista en los trastornos sexuales, en el tratamiento. Así que sin dar vuestros datos públicos me contactáis y lo solucionamos pronto. Si quieren. Si quieren. No, y después está el pensamiento de la gente, ¿no? Este, del pueblo. Bueno, si vos salís con uno o con otro, que ya sos una puta. ¿O cómo es eso? Sí, sí, que hay que tener una sexualidad discreta, sin molestar a nadie, sin... No, y esperar que la vida te ponga, porque esto es una teoría, pero hay que ver si estás en el baile y bailás, ¿no? Si la vida te pone frente a una situación y si podés decir que sí o decir que no. Uy, Norma quiere ya eso del tango, ¿eh? La veo, la veo. La del tango. Bailar tango. Y verano, este verano, la vamos a llevar a bailar tango. Bueno, que... Yo creo que en el recorrido que hacemos en estos espacios queda claro que recomendamos el psicoanálisis, que es incomprensible que usted esté sufriendo una situación y no busque la solución. Hay con quien conversar, hay quien le puede ayudar. Y, bueno, nosotros nos despedimos hasta la temporada próxima, hasta principios de septiembre, pero estamos en comunicación permanente, en el correo electrónico. Ah, sí, te pueden escribir y le contestamos, ¿no? Eso. Lasexualidadfemeninarradio.gmail.com Lasexualidadfemeninarradio.gmail.com Incluso si eres de otro medio de comunicación, de una radio, de cualquier lugar del mundo, puedes contar también con nosotras para cualquier tipo de colaboración. Estamos a disposición de todas las personas que así lo soliciten. Así que, gracias por estos ratitos que hemos salido, por haber hecho eso posible. Claro, muy bien. Bueno, felices vacaciones. Hasta la vuelta. Hasta la vuelta. Chao, hasta luego. La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemón Lunís y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. Los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. La recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.